Por primera vez en Bolivia, más de 200 atletas de 13 países buscarán la presea dorada en una pista cubierta. Única en Latinoamérica y acreditada por estándares internacionales en el Campeonato Suramericano Indoor de Atletismo Cochabamba 2020. 1 y 2 de febrero en el Estadio Municipal de Atletismo. No te pierdas de un evento único e histórico para el deporte suramericano. Unidos Crecemos 1 y 2 de febrero en el Campeonato Suramericano Indoor de Atletismo.